Nacional, España. La Iglesia de San Juan del Hospital celebra su 25 aniversario como museo. El Museo Conjunto Hospitalario de San Juan del Hospital celebra los 25 años de la declaración de museo con una exposición conmemorativa que permanecerá abierta desde el día 25 hasta el 28 de octubre que incluye la iglesia fuera del horario de culto, el cementerio medieval en el que se expondrán paneles que recorren su historia y la sala de exposiciones donde se encuentran los fondos más relevantes. La exposición es de acceso libre y gratuito. El horario por las tardes es de seis y media a ocho y media. Ayer martes a las siete de la tarde tuvo lugar el acto de inauguración en la capilla Neomudejar. A continuación se efectuó un recorrido libre por el museo, sala de exposiciones, iglesia y cementerio medieval. El Conjunto San Juan del Hospital alberga en su interior la iglesia más antigua de Valencia tras la conquista cristiana. En gratitud por los servicios prestados en la reconquista, el rey Jaime I cedió a la orden militar y religiosa de San Juan de Jerusalén estos terrenos donde edificaron su conjunto hospitalario.